Eso 2 galletas 2 galletas 3 galletas 2 galletas 3 galletas Si ahí la pares y ten la cuerda a raíz. Vale. Ahora poseemos vosotros. Ya, ya, ya está, ya. Muy bien. Ya, ahora el otro. ¡Lleva ahí, pues vamos allá! ¡Vadala, ¿no? ¡No cuidaré nada! ¡Ah, ya lo vio, a lo mejor! ¡Ya, luego le hagas, pero no le hagas de res. ¡Y luego vamos a poner el horno! ¡Razón! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!